¡Suscríbete! Doble bíceps Expansión dorsal Caja torácica, cualquier lado de espalda doble bíceps muy bien piernas juntas amplitud balsal miren a los jueces abdominales y piernas descansen muy bien se queden en el competidor 6-6 para su round de plasticidad gracias competidores 6-7 ahora Series 6-7 examinar salido doble a ver al escenario muy bien, ya tenemos resultados segunda ubicación competidor número 6-7 gana la categoría competidor 6-6 Jonathan Cabezas del Team A Gana la categoría Gana la categoría Gana la categoría Gana la categoría Gracias.